Estos son la pirámide imposible y el cubo soma, dos de los acertijos con los que más le sacan dinero a todos ustedes en las ferias, ya que si supuestamente los arman en menos de 30 segundos, o se ganan el juego o se ganan un premio económico, pero de lo contrario si pierden les toca pagar la cuota, así que aprendanlos muy bien porque se los voy a enseñar al detalle para que tengan como ir a las ferias y ganar mucho dinero, así que presten mucha atención y no olviden guardar este video para que jamás olviden como se solucionan estos retos. En general las personas conocen más el cubo soma que la pirámide imposible, ya que tienen que lograr una pirámide tridimensional solo con estos objetos, y les aseguro que es bastante complicado, las personas literalmente empiezan a intentar la pirámide que por un lado así, que a ponerle este por detrás, es que si lo analizan, como hacen ustedes para que quede así de perfecta, es bastante complicado si lo piensan, pero la respuesta es más sencilla de lo que creen, así que van a agarrar primero las partes anchas de esta forma y las largas las van a dejar enfrente, montan las largas sobre las anchas y atentos aquí porque aquí va el paso clave, lo que tienen que tener claro, van a agarrar acá, van a voltear de esta forma, lo voy a sostener así para que se vea todo el tiempo, y ahora este lo van a levantar y lo van a poner ahí encima, de esta forma el de abajo se acomoda, el de en medio queda justo ahí, el otro también y esta ya queda ahí paradita. Es bastante loco ¿no? Miren cómo sucede, esta quedó ahí, esta queda en esta posición y está en esta posición. Entonces, si se dan cuenta, uno tiene que hacer una especie de, ¿cómo decirlo? Como de truquito, ya que ninguno de nosotros se imagina que esto va a quedar así en diagonal, se imagina uno que va a quedar bien sentado, bien compacto o algo, pero no, tiene que quedar bien movidito. Así que espero que lo tengan bien claro gente, ya que no es tan complicado y lo pueden hacer en menos de 30 segundos, por eso les dije cómo hacerlo, solo pum, pum y pum, menos de 10 segundos ya queda armado. Vamos con el cubo Soma. Ahora vamos con el cubo Soma, que es más conocido, pero igual sigue siendo bien complicado, ya que son bastantes piezas. Van a agarrar esta que parece una T, no se confíen en los colores, ya que incluso hay unos que son completamente de madera, no tienen colores, por eso les hablo de figuras. Agarren esta que es como una T y luego van a agarrar esta que tiene tres cubitos en diferentes posiciones, no están seguidos sino uno abajo, uno arriba y el otro al lado. Esa la tienen que poner de esta forma, ahí, al lado de la T. Igual los puse en un ángulo desde más arribita para que se entienda todo. Vamos con la siguiente, la L. La L tiene que entrar parada de esta forma, pum, ahí ya pueden ver cómo queda la piecita hacia arriba y todo. Vamos con la que sigue. Ahora vamos a agarrar la naranja, vamos a meterla de esta forma, no, de esta forma ahí. Ojo, no tiene que quedar esto igual ahí no me hubiera encajado, pero esto siempre tiene que quedar aquí al lado de la esquinita esta, porque miren, al lado del naranja vamos a parar el verde, así tal cual, lo vamos a parar ahí. Les doy una vueltica para que vean cómo va quedando todo. Incluso voy a empezar a armarlo desde acá para que se vea más fácil. Ahora viene el rosado o este que es como un palo hacia un lado y otro hacia arriba. Lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma, tal cual como acaban de verlo. Lo pongo en la esquina con el bloque hacia abajo y el de arriba que queda al lado de este. Y la más fácil, la última, vamos a agarrar la piecita en forma de S, Z, como la quieran ver, y va a quedar en la parte de arriba, mi gente, y de esa forma ya les queda el cubo Soma. Sé que es un poco confuso con tanta pieza y tanta cosa, pero miren, al desarmarlo van a tener una imagen clara de cómo queda absolutamente todo. Espero que les haya quedado bastante claro y todo esto fue gracias a nuestro parcero Edison Velázquez de Juegos Mentales 29. Aquí les voy a dejar toda su página para que puedan comprar estos jueguitos o un montón de cosas más, ya que tiene muchas cosas súper interesantes. Gracias por tanto apoyo, mi gente.